Llencaste, de momento vi que todas te miraban me fijé y fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa cuando pasaste deprisa Viencita de mí y te reconocí Y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé Cada paso conservé, en mi mente lo grabé El aroma de tu piel, tu beso sabor a miel El perfume que dejaste es en mi ropa conservé En mis pensamientos quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el Tiempo ni retroceder, poseer y retener Conceder lo necesario para el anochecer Un horario de placer, sin límite de que hacer Lo que hacer, lo que hacer Lo que tanto yo deseo hacerlo hasta fallecer El momento es proceder, ya lo privado a ceder Y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Alfe te to' viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo, bien loco los dos bebiendo Ya yo planeé, iba haciendo por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a tu amiga decir Llévatelo y comételo Cuando fui yo sincero y te dije lo que quiero Si rodeo, falta meo, comenzó el sobeteo No me apogeo este sateo Llevadero, aventurero, desespero Que no llegan a parar el viezo queo Sería interesante Que fueras mi amante Un huevo excitante Yo atrás y tú adelante ¿A dónde te fuiste? Desapareciste No sé qué me hiciste Pero me envolviste Llegaste De momento vi que todo te miraba Me fijé, jefe, que yo te vi De cómo me miraste y sonreíste Llegaste Tu perfume, mi camisa Cuando pasaste deprisa Vienes acá de mí Y te reconocí Ey, Pina, tú lo sabes Plan B, plan B En el sonido fino con el hey En la consola Durán de coach Las society, baby Ya que eso que me diste Tú 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 Remember, remember Tú 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 Gracias por ver el video.